Estamos en este momento en Cotillón, Cotigrán, creo que debe ser uno de los cotillones más grandes de la ciudad de Villa Merced. Y en este momento le estamos mostrando todo lo bonito y lo nuevo que ha traído y ha incorporado Cotillón, Cotigrán, como el local, que es un local muy bonito, muy lindo, muy amplio, para que todas aquellas mamás, papás, o que tienen fiesta, se pueden llegar hasta Casa del Cotillón, que es un cotillón bastante amplio, muy cómodo, confortable, y que vamos a estar hablando con su propietaria. Acá vamos a verla, cómo le va Marta, bueno, tomando unos matecitos recién, empezando la mañana, como quien dice. Bueno, cuénteme, ¿cuántos años tiene Cotillón, Cotigrán? Y tiene casi 30 años. 30 años, debe ser uno más antiguo, ¿no? Sí, creo que queda uno más, que es tan bien antiguo como el nuestro, pero sí, hace tantos años que estamos. Bueno, cuénteme un poquitito, ¿qué es lo nuevo que han renovado, aparte del local que los felicitamos? Porque está precioso, ¿no? Claro, porque nosotros es como que todavía viene gente que dice, ay, no las encontrábamos, porque estamos a media cuadra de donde estábamos, siempre la Junín. Sí, así que, bueno, y siempre siguiendo con lo que tenemos, siempre ampliando, porque ahora hay tantas cosas nuevas ahora, que tratamos de detener y esperar a los clientes. Claro. Para avisarles que estamos acá y los esperamos. Bueno, cuénteme un poquitito, si se puede recordar, las cosas nuevas o más o menos que ha traído, porque vemos cosas que no hay en otro lugar que las tienen solamente ustedes. Bueno, ahora casualmente los chicos que están presentando los buzos, que buscan las bombas de humo, las bengalas, todo eso que hay para las escuelas, entonces tenemos todas esas cosas para que vengan a buscar. ¿Los chicos puedan disfrutar? Claro, para que los chicos puedan disfrutar. Perfecto. Bueno, y un local, bueno, vamos a ir mostrando, Marta, un local grande, hermoso, en la ciudad de Villa Merced, y que la ampliación que tienen hace que usted pueda mirar para cualquier lado y encontrarse con distintos tipos de artículos que ustedes tienen y que ustedes manejan. Por eso es muy importante, en la parte de acá, todo de repostería. Vamos a pasar por acá, permiso, vamos a pasar por acá y vamos a ir mostrando un poquitito todo lo que tienen, para que la gente que quiere armar su torta, que quiere armar, bueno, lo que necesitan para un cumpleaños, lo pueden organizar y pueden venir acá a Cotillón, Cotigrán, y bueno, y pedirle lo que necesiten, y que van a ser también atendidos, ¿no es cierto? Y bueno, y de este otro lado, bueno, tienen toda la parte, toda la parte de crema y torta, que a mí me encantan las tortas. Bueno, y que pueden venir acá a Cotillón, Cotigrán, y pedir lo que ustedes necesiten. Dígame, ¿dónde están, Marta, ubicados en este momento? Estamos en Junín 70, Junín 70 o 71, no sé qué. Casi prácticamente lo que es Tarjeta Nevada, le decimos la propaganda, gracias. Claro, claro, Tarjeta Naranja. Naranja, perdón. En frente a Tarjeta Naranja, al lado de la farmacia que se... Estía. Estía. Claro, tenemos un punto... No, es un lugar, un punto hermoso. Sí, sí, sí. Un punto hermoso, que estamos en pleno centro. Perfecto. Así que es fácil para llegar o para ver dónde estamos. Claro, entonces, Junín 70, al frente de la tarjeta, que todo el mundo conoce, y al frente de la farmacia Estía, que también todo el mundo conoce. Claro, sí, sí. Y porque Estía antes estaba a la vuelta. Claro. Y ahora está pegadito al lado suyo. Claro, casi juntos llegamos al punto. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Bueno. Que tengan un excelente día y nuestras felicitaciones. Bueno. Muchas gracias. Bueno, acá ya nos estamos yendo. Les vamos a mostrar la otra parte, que de Cotillón Cotigrán. Bueno. Bueno. Gracias.